¡Ay, hombre! Siento en mi pecho una gran emoción De verdad estoy contenta Porque coque con mucho fe le pelle al cielo Hoy se cumplió De nuevo canta, guacharaca y acordeo Se escucharán en mi pueblo Nuestros artistas podrán mostrar su talento Porque de nuevo el festival volvió Pero En medio de esa alegría que siento yo También siento una tristeza en el corazón Por aquellos que partieron Nunca Olvidaremos a Wilpico Que ya no está Tampoco a Lirio Correa Que tocará Ahora su caja en el cielo Y Díganme que puede olvidarse Del amigo Rocky Padilla Que cuando iba a los festivales Si así va a respetar esta arima No volveremos No volveremos Más nunca a verle En festivales alegres cantando Pero por siempre estará presente Cuando cantemos un buen vallenato Y Díganme que puede olvidarse El amigo Rocky Padilla Que cuando iba a los festivales Si así va a respetar esta arima Que cuando iba a los festivales Si así va a respetar esta arima ¡Gracias! 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 Un gran vacío se enteró en mi corazón No sabía cómo llenarlo Fueron muy duro estos últimos siete años Sin festival Pacientemente el diario le pedió a mi Dios Hay que volver a mi pueblo Este evento que alegra nuestros corazones Nuestro muso festival de acorde Quiero ver el Puyito Ángel Buceles Improvisar representando a Milorica En su festival con su mente rebeldista Quiero ver en canción a su nascero Participar en tu dominio de cabello Ven presentar con una canción bonita Ya me repito a Satanás Lugo Gerardo, París y Cardales Estar en haciendo los juros Con canción de límites mensajes Mi paternina, Rafael Mercado Y Jorge Seña y Alito se encuentran Con sus canciones bien preparados Para representar la canción bonita Ya me repito a Satanás Lugo Gerardo, París y Cardales Estar en haciendo los juros Estar en haciendo los juros Con canción de límites mensajes Ya me repito a Satanás Lugo Gerardo, París y Cardales Estar en haciendo los juros Estar en haciendo los juros Con canción de límites mensajes Gracias, Navidad Gracias, Navidad Señoras y señores Con esta canción De Erika Tomei Sevilla De Cotorra Volvió el festival en ritmo de paseo Finalizamos La gran final de Canciones Inéditas